hola cómo están amigos de youtube ahora veremos cómo podemos hacer el amplificador más pequeño del mundo bueno tal vez no es el más pequeño del mundo pero si es muy 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 pequeño y compacto puede caber incluso en la bolsa de su pantalón la bolsa pequeña vamos a compararlo con una pequeña moneda este amplificador es un amplificador con el integrado lm 386 el cual tiene entradas de alimentación entrada de señal salida amplificada y la tierra vamos a probarlo en una pequeña protobal que ya tenemos aquí preparada para ello para validar su funcionamiento conectamos de esta manera y ponemos la alimentación de 5 voz negativo y positivo vemos que efectivamente el led enciende ahora vamos a variar su funcionamiento con este pequeño mp3 vamos a encender el mp3 y vamos a conectarlo a la entrada del propio amplificador vamos a poner algo de música esta está bien como pueden ver efectivamente está trabajando muy compacto y bastante bastante útil en sus proyectos electrónicos bueno vamos a ver cómo se hace bueno amigos los componentes a necesitar son los siguientes vamos a necesitar un capacitor electrolítico de 220 microfaradios a 6 o a 16 volts un capacitor cerámico de 0.056 microfaradios que es un valor comercial un resistor de 10 ohms un diodo led de preferencia que sea de 3 milímetros si no tienen uno de 3 milímetros puede ser uno de 5 milímetros un dip para montar nuestro integrado que es el más importante el amplificador lm386 y un resistor de 1 kilohm para utilizarlo con el led bueno vamos a ver cómo se hace el circuito ok amigos este es el diagrama esquemático básico para el circuito amplificador lm386 que es muy famoso por ser un amplificador monofónico que nos da hasta un watt en la salida de potencia muy compacto y muy útil así como el 555 lo es en su época bueno vemos aquí el diagrama de configuración de conexión de los pines vemos que efectivamente está el conteo de los pines en sentido opuesto al giro de las maneras del reloj esto quiere decir que este es el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vemos que por ejemplo el pin número 2 y el pin número 4 van conectados a tierra a lo que es GND el pin número 3 es la entrada de audio que deseamos amplificar en el pin número 5 está la salida de audio el pin número 6 es la alimentación positiva que puede ser desde 5 volts hasta aproximadamente 18 volts vemos aquí que en la salida se conecta en paralelo un circuito RC que es un capacitor de 0.056 microfaradios y un resistor de 10 ohms a la salida de esto se conecta el capacitor electrolítico con la polaridad positiva en la unión de estos dos directamente conectado al pin 5 y el otro extremo del capacitor se conecta a la salida que es un altavoz aquí se conecta directamente un pequeño altavoz y el otro extremo pues va a tierra vemos aquí el pinout del circuito integrado LM386 cabe mencionar que este mismo circuito está en la hoja de datos del propio amplificador que en este caso es el fabricante de Texas Instruments y su ganancia es de 20 ahora vamos a analizar cómo es que construimos el cómo vamos a construir lo que es el amplificador vemos que usualmente cuando se hacen este tipo de amplificadores se ocupan hasta 6 cables o más son bueno uno es para la entrada de la señal serían dos uno es IN y el otro es tierra el otro es para alimentación más y menos y los otros dos son la salida aquí lo que yo hice para minimizar los cables es poner compartir las tierras como es monofónico no hay ningún problema como lo vamos a ver en un momento tenemos un pit de VCC que es la alimentación positiva el otro tiene la salida ya amplificada de la señal el otro es la entrada y eso es todo lo que hace el circuito el circuito es muy compacto como lo mostramos en el principio del video y vamos a tener que también hacer una conversión estéreo a mono esto bueno lo pueden hacer si ustedes gustan o pueden tomar solo un canal pero como la mayoría de los celulares o MP3 tienen salida estéreo y este integrado es un amplificador monofónico tenemos que hacer este pequeño truco que vemos aquí vemos que efectivamente hay dos canales left y right que son izquierdo y derecho van resistores de 10 ohms en serie a cada canal y al final estos dos resistores se unen para tener una única salida la entrada usualmente es de 100 milivolts a 300 milivolts de salida del dispositivo a amplificar ya sea un celular o un MP3, etc bueno vamos a proceder a la construcción armada del circuito aquí ya tenemos el circuito hecho que se los dejé en la descripción del video para que ustedes puedan hacer su propio circuito y pasarlo a placa de cobre en este caso lo pasamos a una placa sencilla de baquelita ya perforado por medio de un drémero taladro vamos a proceder a colocar los componentes primero que nada colocamos el socket en esta posición tiene una muesca esta muesca nos queda si lo vemos de frente a la izquierda ahora vamos a conectar el LED la parte positiva del LED o la parte negativa si ustedes quieren identificarlo bueno si ya tienen los pines cortados como este que es un LED reciclado tiene una pequeña como yunque por dentro o tiene una parte plana en la circunferencia que es donde nos indica cuál es el negativo que sería este entonces bueno conectamos aquí el negativo en la parte de arriba y el positivo en la de abajo esto quiere decir que va a ir acá ok ahí está colocado ya ahora ponemos su resistor su resistor de un kilo ohm para limitar la corriente y no se nos vaya a quemar el LED ok ha pasado del otro lado y lo aseguramos doblando sus patitas así muy bien ahora procedemos a colocar el resistor que nos indica en el diagrama aquí está el resistor lo colocamos de esta forma y después procedemos a conectar el capacitor cerámico el capacitor cerámico lo vamos a colocar de esta manera así y lo sujetamos para que no se mueva cuando lo estamos soldando doblando sus pines sus patitas hacia los lados ahora vamos a colocar el capacitor electrolítico debemos recordar que estos capacitores tienen polaridad aquí vemos el negativo siempre indicado por una franja o una línea para poder identificar en este caso no tenemos la máscara de componentes debido a que la placa es muy pequeña pero nos podemos guiar analizando por ejemplo aquí va esta pista por acá vamos a usar va esta pista por acá recorre y bueno esta es la salida el otro extremo está unido con el capacitor quiere decir que la salida entonces como nos indicó el diagrama la salida de lo que es el paralelo del resistor y el capacitor cerámico va conectado directamente aquí al positivo del capacitor y el otro es el negativo en este caso aquí iría el negativo y lo que vamos a colocar de esta manera muy bien ahora por último nos queda disponible la conexión para poder hacer y bueno que se imponen estos estos headers como le llaman con un poco más de fuerza vamos a proceder a colocarlos podemos ayudarnos de unas pequeñas pinzas de punta como en este caso y bueno ya quedó puesto ahora vamos a soldarlo ok ahora vamos a proceder con la soldadura de nuestra placa ahí tenemos un pin hay que tener cuidado que no que nos vayan a unir las pistas tenemos otro aquí tenemos otro soldado ya ahí está y esto mismo hacemos con todas las demás pistas y esto nos vemos y esto es unir las pistas Gracias. Y ahora procedemos a cortar los pines. Después de toda la soldadura, el montaje de los componentes y, bueno, verificando todo el funcionamiento y pruebas en protoward, tenemos el circuito ya finalizado, listo para ser hecho por ustedes. Entonces, en la descripción de este video les dejo cómo pueden hacer su propio amplificador. Van a tener los diagramas en PCB para que solamente lo impriman. Lo pasen a una placa con esta plantilla allá y puedan fabricar el suyo para sus pines que ustedes deseen. Como pueden ver, es un amplificador muy práctico. Nos ahorramos bastantes pines. La placa no mide ni 5 por 5 centímetros como la comparamos hace un momento con una moneda, por ejemplo. Es bastante pequeño y tiene las mismas funciones que el amplificador básico, que ocupa más espacio. Bueno, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y estén pendientes para más videos. Hasta luego, amigos.